¿Sabes qué nos sirve siempre? Lucir bien, porque nos encanta estar impecable y una trenza linda en el pelo es una excelente opción. Para eso nos acompaña una experta en tres, y la vamos a recibir con un aplauso, Nayira Telles. Vamos, venga para acá, Cami. Yo quiero aprender, yo quiero aprender. Mi querida Cami, porque vamos a hacer unas trenzas maravillosas. Hola. Nayira, ¿cómo estás? Bien. Nayira, oye, tres modelos con distintos tipos de pelo, uno largo, liso, y la otra un pelo como más escalonado, un poquitito más disparejo. ¿Cómo hacer una linda trenza en distintos tipos de pelo? Cuéntanos por qué tan difícil. Sí, no, mira, por ejemplo, cuando se trata de un pelito que es más oscuro, que en este caso, idealmente tratar de hacer una trencita que se note bastante, porque normalmente los pelos oscuros como que la trenza no se nota. Ok. Entonces, en este caso, vamos a hacer una trenza que se llama trenza francesa al revés. Ah, esa no la conocí. Sí, o trenza maría, pero es al revés. Entonces, en el fondo, tomamos un mechoncito. Ajá, un mechoncito. ¿Hiciste como la separación de costado? Sí, bueno, usamos la partidura que cada uno tenga. Ah, la que uno prepara, ok, ok. Entonces, vamos a agarrar este mechón. Ajá. Lo vamos a separar en tres. Como la tradicional, ¿eh? Como la tradicional, pero en vez de tirarlo por arriba, los mechones, los tiramos por abajo. Ah, míralo. Claro. Claro. Por abajo. Como de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera. Entonces, lo tomamos así y luego agarramos el mechón de arriba y vamos tejiendo hacia abajo. Hacia abajo, ok. ¿No vas incorporando pelo del resto de...? Claro, por los lados. Ah, ya, ok. Vas a agarrar un ladito. Exactamente igual que la trenza maría, pero la vamos haciendo al revés. Ok. Es como cuando tejes, ¿cachai? Que uno teje... Uy, que yo tejo tanto por arriba y un punto al revés. Yo veo tele... Cabal, no tengo idea de tejer. Tú sabes que yo lo he ocupado como terapia. Me gusta. ¿En serio? Hay mucha gente que se relaja, ¿verdad? Es verdad. Pero cuando me equivoco, un punto ya como que... Hay que hacer trenza en ese caso. Trenza lo mismo. No tengo nena para hacer trenza. Cadejos, de afuera hacia adentro, ta, ta, ta. Y cuando terminas la trenza, le pones un elástico para seguir con la otra parte. Claro. Ojalá podamos ver cómo va a terminar esta trenza que me dijiste que se llamaba, ¿cómo? Trenza María o trenza francesa, que es el nombre real. Al revés. Trenza francesa al revés. Para que nuestras amigas en casa vean cómo comienza y cómo va a terminar esta trenza. Y para que se le note más a la gente que tiene pelo oscuro, dijo también. Sí. Que normalmente no se le nota mucho. Es curioso, es cierto. Se ve y te... A menos de que tengas algunos... Ahí, mira, Raquel. Entonces ahí vamos agarrando todo el pelo. Sobre todo ahora que hace mucho calor. Es bueno porque... Viene perfecto. Es el pelo totalmente tomado. Oye, hay que hacerlo con el pelo mojado, húmedo, seco, planchado. Seco idealmente. Y ojalá aplicar un producto tipo serum o alguna cremita para poder humectar el cabello y que los pelos estén un poquito más dóciles. Claro. Y mucha gente teme que se le corte el cabello, que se te quiebre con la trenza si la dejas muy apretada. ¿Quiebra el cabello? No, para nada. Pero lo importante es no dejársela más de un día, ¿cierto? Porque esto es lo que pasa con las trencitas que uno se hace en el Caribe, ¿verdad? Que te las hace muy lindas. Que ahí llene trencitas, te sentís feliz, contenta, pero cuando te lo suelta es un manojo de pelo cortado. No, no, no. ¿Cuántos días se recomienda dejar una trenza en el pelo sin sufrir daño? Un par de días máximo. Un par de días. Un par de días. Hay que lavarse el pelo también, ¿por? Claro. O sea, no viene mal lavarse el pelo. ¿Qué es lo que pasa con esas trencitas chiquititas? Caribeñas. ¿Qué pasa tres días o cuatro días en la playa? Se te quema el casco. Se te seca, se te moja, se te seca y huele a diablo es porque no te sacan. Sí. Se te quema el casco, te empezás a desfilejar, se te parte el pelo. Qué linda la trenza. Ok, ahí estamos viendo cómo hiciste como una diagonal. Claro. Fue porando el pelo hacia atrás y termina como en una diagonal hacia abajo. Exacto. May, te queda súper linda a ti esa trencita. Sí. Yo, tú sabes que a mí me encantan las trenzas, pero no tengo nena para hacerle trenza y a mí me es difícil de repente me autotrenseo. Ay, yo me autotrenseé ayer y fíjate que, en serio, me autotrenseé. Pero las mujeres nos entendemos. Nos entendemos por Dios. Son bichos que están tirando mujeres. Me autotrenseé. Muy autotrenseé. Y comencé acá, hit, 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 en diagonal y terminé acá. Y terminé, sí. Jamás. No hay una opción que yo pueda hacer eso. Ya. Yurda. Hermina, qué linda. A ver si pueden apreciar. La hace entonces. Que hay en diagonal la trenza. Qué linda. La unes, ¿cómo la unes con el resto del pelo delante ahí? Ah. Terminó la trenza. Claro, después solamente fui agarrando la parte de abajo. De abajito. Para ir dejando esto sueltecito. Y esto para matrimonio. Para cualquier evento elegante que es impecable. Nos encantó. Nos encantó. Y ahora vamos con la segunda y lo que te decía de la modelo. Ella tiene el pelo más irregular. Escalonado, ¿no? Escalonado. Y no cualquier tipo de trenza nos puede servir. Ok. A ver. Para ella, ¿qué tipo de trenza recomiendas? Acá vamos a hacer la trenza cascada. Que es una trenza que está súper de moda en Tumblr, en Pinterest. Me encanta a mí. Me encanta la trenza. ¿Cómo es la trenza cascada, May? La trenza cascada es aquella que tú vas haciendo una trenza y vas agarrando el pelito y te queda colgando hasta que llega la trenza. Perfecto. Me encanta. A mí también. ¿Cómo hacer esta trencita? Perfecto. Vamos a agarrar un mechoncito, lo vamos a dividir en tres, tal cual hace cualquier trenza. Luego, el mechón que va desde arriba lo dejamos suelto. Ok. Ah, perfecto. Después agarramos uno del cuero cabelludo. Ajá. Y el que va de arriba queda suelto. Y el de arriba queda suelto. Entonces ahí tenemos que coger otro mechón de arriba. Incorporar otro de arriba. Ok. Y esa es la trenza cascada. Mientras tú vas haciendo el mismo trámite, dejándonos suelto, incorporando otro, dejándonos suelto y terminas la trenza cascada, nosotras queremos hacer exactamente al ritmo de Sorry de Justin Bieber.